El tercer ascenso al foso organizado por la Asociación de Natación en Aguas Abiertas se ha celebrado en la mañana de este sábado. Un total de 70 deportistas, 11 de ellos de fuera de la ciudad, se han lanzado al agua en el puerto deportivo para llegar a la playa de la ribera recorriendo el foso a contracorriente. Se trata de una prueba especialmente dura en la que se ha podido comprobar la fuerza y coraje de todos los nadadores que han participado en la misma y las ganas con las que han hecho este recorrido a favor de la salud mental. Y es que esta travesía nado ha sido un evento solidario en el que todo lo recaudado está destinado a ACFEP para la financiación de su programa de rehabilitación psicosocial. Desde la entidad han querido mostrar su agradecimiento a la Asociación de Natación en Aguas Abiertas y han asegurado que son detalles como este los que les dan el empuje suficiente para seguir luchando por la salud mental.